Gran parte de los habitantes del mundo han participado en procesos electorales o están por asistir a las urnas. Seis países de América Latina eligen mandatario y además habrá comicios presidenciales en Estados Unidos. Por primera vez, cerca de 100 países celebran elecciones de todo tipo. La mitad de ellas serán presidenciales. Sin embargo, son las decisiones en cuanto a políticas internacionales de los nuevos mandatarios de Estados Unidos y de América Latina las que más repercuten sobre Ecuador, como por ejemplo la de Panamá, donde el posesionado jefe de Estado, José Raúl Molino, ofreció cerrar el Darién, lo que podría afectar a los migrantes ecuatorianos. Probablemente va a crecer la migración por vías marítimas que también es muy peligrosa o los migrantes buscarán otros países a los que salir. Asimismo se sabe que si Donald Trump vuelve a la presidencia de Estados Unidos, las políticas migratorias se fortalecerán. Están yendo aproximadamente 100.000 ecuatorianos por año, más o menos, del país. Entonces es un problema que hay que prestarle atención. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a amparar a esos ecuatorianos que se van? En cuanto a Estados Unidos, las buenas relaciones diplomáticas también son fundamentales en materia económica. Nuestra diplomacia en Washington tiene que reforzarse. Yo creo que siempre tuvimos una mayor cercanía bajo Ivón Baki con los republicanos que con los demócratas. Pero ahora no tenemos embajador de Ecuador en Estados Unidos. Seguramente el presidente de Nuevao encontrará a la persona idónea para que represente al Ecuador en los Estados Unidos. Eso es cuestión de tiempo. Las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador se nota que son fluidas. No así con México, donde superar el impase tampoco será fácil con la nueva mandataria. La doctora Sheinbaum es una figura que por ahora se muestra leal a la figura de AMLO que sigue con una línea de izquierda progresista. Recordemos que México tiene una larga tradición nacionalista muy marcada. Este impase va a continuar hasta que las cortes internacionales a las que han recurrido tanto México como Ecuador resuelvan. Y una vez resuelto ahí, ya podemos ir pensando en una reconciliación en el futuro. El presidente Novoa ha demostrado tener cercanía con Nayib Bukele, el gobernante de El Salvador. Pedirle que nos dé una guía y tomar lo bueno. Lo mismo, qué sé yo, lo que ha pasado en Colombia o lo que ha pasado Perú o lo que está viviendo la Argentina. Todas esas experiencias, si la integración latinoamericana fuera mucho más fuerte, servirían para hacer una lucha conjunta contra este fenómeno del narcotráfico. Aplicar el modelo de Bukele, más allá de lo desaconsejable que puede ser por muchas razones y sin contar con los abusos de derechos humanos y más, solamente vale decir que no es fácil de reproducir en un país como el Ecuador. Informó Maite Morán.